Esta muestra, tal como la ven, es una muestra que trata de presentar una cantidad de personajes que son ilustres y que representan al Perú, no solamente en lo que han hecho, sino que lo principal para mí ahorita es rescatar valores y principios, que es lo que estamos perdiendo. Son 90 personajes y así como comenzamos con Tupac Amaru, podemos ver que están Pedro Solesberti, y Rodrigo Jorquera, Carlos Alcántara, ¿no? Esa es la base, la verdad, y no lo que yo pretendo, además, no es que se fijen en qué es arte o de quién lo ha hecho, quién es el artista detrás de esto. Yo quisiera que la gente se vea en un espejo de estos personajes, que en lugar de estar pensando mucho, puedan ver a quiénes conocen, cuáles no conocen, meterse en la vida, en las historias. Muchos de los peruanos necesitamos los valores de estos personajes para poder seguir la lucha del día a día, ¿no? Nosotros pasamos apresuradamente y no vemos que en todo lo que está pasando en la sociedad ahorita hay mucha frivolidad y hay muchas cosas que corregir, y no damos cuenta que en el Perú tenemos todos estos ejemplos. Y si nosotros viviéramos de estos ejemplos, la verdad, estaríamos soñando más desde nuestro interior que pensando que hay otra solución. Más allá de invitarlos, la verdad, déjense sorprender, déjense llevar por la mirada de los personajes, ya que tenemos la suerte de que este distrito nos regale una muestra en la calle. Los invito a que se sorprendan a sí mismos y que no se nieguen el placer de ser peruanos. ¡Gracias!